Los habitantes de la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro ahora pueden disfrutar de un escenario deportivo más iluminado y seguro, gracias a la instalación de nuevos proyectores en la cancha. En este momento estamos en este escenario deportivo pudiendo evidenciar el cambio que ha adquirido frente a las luces, teniendo en cuenta que teníamos un sistema de luces deficiente y eso se prestaba para eventos de inseguridad aquí en la vereda. En estos momentos tenemos un cambio del 100% en las iluminarias del escenario deportivo, la vereda Los Laureles, lo que nos permite gozar de una buena seguridad y también de un espacio deportivo adecuado para las familias que aquí acuden todas las noches a realizar sus diferentes deportes. Según cuenta la comunidad, anteriormente la falta de iluminación generaba otras situaciones de inseguridad, afectando el sano esparcimiento de niños y adolescentes. Estoy contento con la iluminación porque le dio vida a este lugar. Antes era muy oscuro, era muy inseguro, también había mucho lo que era drogación, esto trae mucho lo que ya vemos, recreación, de que no se veía nunca. La instalación de estos nuevos proyectores beneficia a los niños y niñas del sector, quienes ahora podrán desarrollar sus actividades lúdicas y recreativas con total tranquilidad en este espacio. Para mí y para ellos es mucho, porque antes no se veían bien para los trabajos que estábamos haciendo. Mejora el escenario y mejora tanto las actividades deportivas, porque ahora están saliendo muchos jóvenes a practicar deporte, a correr, a ser físico. La adecuación de este tipo de escenarios atrae a las familias del sector, quienes habían dejado de frecuentar el escenario por temas de inseguridad.